Igual lo arreglamos. ¡Ole! Vale, estamos. Let's go. No sé qué sale por aquí. Salen cosas raras que no deberían estar saliendo. Pero bueno, también sé qué decir. Es en mi línea. Bueno, lo más importante es que se me vea y que se me oiga que es un reto, estando donde estoy. Efectivamente. Se te ve y se te oye que efectivamente es un reto. Y se te ve y se te oye bien, diría. O sea que guay, guay, guay. Magnífico. Me robó los cascos a Kiseric, o sea que... Hostia, bien robados, ¿eh? Bien robados. Un grande. Un grande entre los grandes. Bueno, ¿qué tal, Toni? Cuéntanos, ¿cómo estás por allí por Shanghái? ¿Adaptación bien? ¿Lleváis cuánto tiempo? Pues mira, llevamos, yo te diría que tres noches ya, si no me equivoco. Llegamos el día 14, o sea, viajamos el 13, llegamos el 14. O sea que tres noches llevamos aquí. Tres nochecitas. Y bien, la adaptación bien. Yo es que soy de madrugar mucho. Entonces, es cierto que aquí me estoy levantando mucho más temprano de lo normal, porque me estoy levantando a las cinco y media, seis menos cuarto. Y no es tan exagerado. En España me levanto a las seis, seis y algo. Pero bueno, el problema es que a las ocho tengo sueño todos los santos días. Qué locura, tú. Qué bueno. Vale, entonces, el típico que tú me das el relevo, ¿no? O sea, cuando tú te levantas, yo ya me puedo ir a cama, Toni. Gracias, tío. Exactamente. No, me quedo tranquilo porque así las calles están siempre vigiladas, ¿no? Yo por la noche, tú por la mañana. Bueno, ya sabes que conmigo sí. No, no, desde luego. Desde luego. Vale, vale. Bueno, y los chavales, ¿qué tal? O sea, porque bueno, hay equipos que... Yo que sé, por ejemplo, estos días ha sido muy sonado lo del tema de Device, ¿no? Que cuando ha estado ahora en Singapur jugando la Blast, pues ha tenido esos problemas, que si estomacales, que si también pues de lag, que si mentales. Es algo que lleva arrastrando debe toda su carrera. Hay gente a la que no le sienta bien viajar a Oriente, que no le sienta bien viajar a Asia. ¿Tus chicos cómo están? Ellos están bien. Es cierto que Innocent vino estando malito, ¿vale? Porque tenía una gripe o algo así parecido, pero bueno, yo creo que están todos bien. Lo único que sí que es verdad que, pues bueno, que no están durmiendo todo lo bien. O sea, no deberían tener jet lag, pero alguno está ahí más atolondrado. Ya, sí, claro. Le cuesta, le cuesta. Es complicadillo, es complicadillo. Vale, tema ya competitivo, si quieres hablamos un poquito. Bueno, cuéntanos, te lo pregunto siempre y ya eres un habitual aquí en el canal, pero bueno, como no todo el mundo sabe del todo a qué te dedicas, la pregunta de siempre, que ya estarás hasta los huevos, Tony, pero toca hacerla. ¿Qué hace un performance coach, tío? A ver, el resumen rápido es soy su padre. Y a la marcha, soy como su padre. Eres el puto Darth Vader, ¿no? Joder, tío. Claro, tío, cuando uno discute con la novia, pues estoy ahí y le escucho. Cuando uno tiene una infección de orina, pues también estoy ahí y le digo qué medicamentos tomar. O sea, a ver, el performance coach es el director de rendimiento de los jugadores. Es el que se encarga de vigilar que siempre estén en su peak o lo mejor posible de todo lo que pueden dar. Que se encarga de sus stats, a nivel individual, pues eso, de hablar mucho con ellos. Saber qué necesitan en cada momento. Y también de ayudar al entrenador en este aspecto. O sea, ellos tienen como, los jugadores de ciberdeportes o de deportes electrónicos, tienen como una visión de túnel cuando se trata de jugar y muchas veces se dejan aspectos fuera del juego. Pues eso, no les prestan tanta atención. Y yo de lo que me encargo es de que estén lo mejor posible. Y de que se centren en lo que realmente importa, que al final es el rendimiento en el juego. O sea, como una figura un poquito paterna para los jugadores y también una ayuda también para el coach. Como un soporte para el entrenador y un poquito ahí el que cuida que los jugadores estén cómodos, estén bien y puedan dar lo mejor de sí. En este caso sí. A ver, si nos ponemos técnicos, el performance coach lo que se encarga es de que el jugador esté siempre lo mejor posible para dar el máximo. Y si esto implica ponerle un plan de entrenamiento o hacerle una dieta o tener charlas motivacionales con él o indagar en sus problemas o lo que sea, se trataría de esto. Eso es lo que realmente es el rol, pero la realidad es que aquí hacemos más cosas. Puede ser psicólogo, personal trainer, lo que sea. Al final hay que hacer lo que haga falta para que los jugadores y el equipo den lo mejor de sí mismos. Entonces, al final se hace lo que sea necesario, sobre todo en este tipo de expresiones. Digo, a veces hay que ser hasta adivino, ¿no? Porque si el jugador igual no te comunica exactamente qué problemas tienes, tienes que intuirlo tú, ¿no? A ver, a los jugadores que sean más introvertidos y sea complicado también un poquito saber de qué pecojan, ¿no? Estamos trabajando en ello y algunos de los que eran más introvertidos cada vez son más extrovertidos y de hecho hoy hemos tenido una charla muy interesante con uno de ellos que no era tan introvertido y hemos sacado a la luz algo que estaba ahí. O sea, que el trabajo se hace. El trabajo se hace y funciona. Lo que pasa es que, bueno, luego yendo a lo puramente competitivo, pues hay aspectos que aunque se haga el trabajo, pues no solo dependen del staff. Entonces, bueno, ahí hace falta tiempo. Se va avanzando poco a poco. ¿Qué tal estáis? O sea, hablabas un poquito de cómo se estaban adaptando a China y tal. ¿Cómo está el tema de instalaciones? Porque también se ha comentado mucho, por ejemplo, Twist puso unos tweets en la semana pasada hablando de que, bueno, que faltaba comida para vegetarianos y él estaba un poco preocupado por eso y algunas cosillas así. ¿Quién dijo eso? Twist, el bandulque, el canadiense de Liquid. Hay un... En el restaurante, que es una pasada, por cierto, tiene hasta bufé de sushi, hay un córner que es exclusivo para veganos y vegetarianos. O sea, que a lo mejor Twist no se dio una vuelta por el restaurante. Claro, no, no. Es que luego el mismo día por la noche puso otro tweet diciendo, no, pues ya está todo arreglado, tal. Muy maja la gente de Perfect World. Dice, creo que fue un problema de comunicación, no sé qué. Bueno, en general era por saber un poquito de tu experiencia, pues cómo lo estás viendo y cómo está cuidando Perfect World el tema. A ver, te diría que la organización, te diría que la organización para mí es de las mejores donde yo he estado. Y fíjate que... Has estado en unos cuantos torneos tú. Están unos cuantos y Cato fue la leche. O sea, el trato con todos los torneos ha sido bueno en general. Igual ha habido alguno donde ha sido más frío, donde no nos han prestado tanta atención. Pero aquí es extremo. O sea, tienen sus cosas porque al final es imposible llegar y que todo esté a gusto de todos. Pero se esfuerzan muchísimo, muchísimo, muchísimo porque no nos falte de nada. El restaurante es genial, el personal es fantástico y la verdad es que estamos muy contentos y nos están tratando súper bien. Las instalaciones, este hotel es de lujo, este hotel es de cinco estrellas. O sea, no sé si puedo enseñarte un poquito cómo es la habitación de la pracroom. No sé si me echarán la bronca, pero... No, bueno, sale en los streams. O sea, al final es un poco... Ah, bueno, verdad. Es parecido a lo que jugáis, ¿no? Es que estás mal... Sí, es prácticamente igual. Bueno, te diría que prácticamente no, es la misma. Solo que las mesas quizás son diferentes porque las que salen en stream son negras, estas son blancas, ¿no? Estas son fijas y las que... Son regulables, ¿no? Las gaming rooms son regulables. Es la única diferencia, te diría. Bueno, yo creo que las habitaciones no pasan nada porque las enseñé porque hemos visto hasta las bañeras, Tony. O sea, que hemos visto... Es verdad, es verdad, es verdad. En el stream sale de todo. Es una cosa que se está comentando mucho porque la gente dice, joder, tal... Dicen, coño, la LAN está muy guay, pero el rollito este que sale de la habitación del hotel como que pierde... O sea, la gente espera... Te voy a explicar por qué. Claro, a ver. Es que tienen que quitar de esa cristalera, detrás está la bañera y el baño. Y la tienen que quitar porque si no, no hay espacio para el admin. Ah, amigo. Claro. Pero bueno. Tiene sentido. No, pero eso la gente dice, claro, ¿no? Porque estando en LAN podría ser una LAN así más de estudio, tal, y como que queda... No sé si, la mente de habitación del hotel, pues que no es lo mismo. Pero bueno, yo creo que al final la cosa es que estéis bien, ¿no? Que estéis cómodos y que podáis jugar en las mejores condiciones. Y según me estás diciendo, eso es así. O sea, que bien. Para jugar, las condiciones son la leche. Son muy atentos con nosotros, ya te digo. O sea, no hay ningún equipo que esté rindiendo por debajo de lo que toca porque no estén satisfaciendo sus necesidades a nivel de juego. O sea, que excusitas de tal, nada, ¿no? Vale, vale. Vamos a, ahora que estás justo hablando de rendir y tal, un poquito de expectativas. ¿Cómo llegáis vosotros a este RMR? Porque es verdad que yo llevo tiempo sin ver partidos de Rebels. Sí que he intentado seguiros en Challenger la medida de lo posible. Pero luego, pues por ejemplo, torneos como la Elisa Masters o la Yala Compass, a mí no me han dado derechos, no he podido verlos, no tal. Sí que os he visto por ahí algún partidito de refilón en la Europa Pro League esta que no os ha ido mal, os he visto jugando bastante bien. Y eso, ¿cómo llegabais? ¿Qué expectativas tenéis? Primer rival Sangal, ya rival jodido, ¿no? Uno de los que para mí, dentro de los que no son grandísimos favoritos, digamos, obviándolos, Face, Vitality, Navi, tal, uno de los fuertes, ¿no? Sí, a ver, se podría decir que dentro de los de segunda línea, Sangal es de los más fuertes. Además, es de los que más potencial de upset tienen de batir a rivales a priori superiores. O sea que era un rival difícil, nos hemos enfrentado a ellos este año, te diría que es la cuarta vez. Cuatro o cinco veces, ¿no? Sí, sí. Los conocemos bien y no voy a andar compañeros calientes. Estaban perfectamente analizados, sabíamos lo que hacían, teníamos un plan estupendo, pero no hemos estado a la altura, es la verdad. No hemos rendido al nivel que se nos espera y ellos, pues bueno, al final, los rivales, si tú cometes errores o no estás al nivel, pues te castigan y es lo que ha pasado. Pero si veis el partido, veréis que, de hecho, nosotros normalmente de antiterroristas somos más flojillos y de terror somos más fuertes y este ha sido lo contrario. Teníamos muy buen plan. Mientras hemos tenido mimbres en el bando antiterrorista, hemos estado más sólidos y luego hemos fallado en el bando terror, que es el que se nos da mejor, ¿no? O sea que, bueno. A veces que, aunque la preparación sea buena, si la ejecución no es, si las cosas no salen, al final, pues también los nervios pueden jugar malas pasadas. Estabais 2-2, ¿no? En los cuatro enfrentamientos que habéis tenido con ellos este año, estabais en empate y, bueno, hoy el empate se ha roto en favor de ellos. Es verdad que hoy era best of one y tal, pero, joder, partido importante y, bueno, empezar con derrota, no sé cómo puede afectar a estos dos chicos, porque es que encima, claro, sales de Málaga y te metes en Malagón, porque Sangal lleva el jodido, pero es que ahora te toca Fanatic también, ¿eh? Mira, ahí te voy a dar mi opinión y ahí sí me voy a mojar. Sangal te diría que son más duros que Fanatic. Sí, quizá por nombre menos, pero como equipo estoy de acuerdo, estoy de acuerdo. No, obviamente, por nombre, Fanatic tiene más nombre, Fanatic es un rival superior, pero por rendimiento Sangal es un rival más duro. Totalmente acuerdo. Pero, claro, tampoco me quiero meter en un jardín, o sea, Fanatic nos puede vencer, igual que nosotros podemos vencer a Fanatic perfectamente. Ahora, el problema es que para la preparación pues tenemos no llegados horas, porque nos enfrentamos enseguida. Ojalá, a las once y media hora española, o sea, que son las seis y media de allí, ¿no? Aquí son las… Sí, claro, seis y media de aquí, exactamente. Entonces, pues bueno, ahora en cuanto acabe contigo me pondré directamente… Bueno, tengo que ir a hablar con Esper a ver qué hacemos. Sí, exactamente. Perdón, con el entrenador del equipo. Sí, no, no, lo digo. O sea, yo sé quién es Esper, pero lo digo para la gente que nos está viendo. Para la gente, sí, sí. Y le toca ir a hablar con Esper. Dice, ¿a quién va a esperar todo el año, coño? Es que yo también hablo contigo. No, no, claro, claro, Toni. Y es normal. Yo simplemente lo explico porque a uno, pues eso, no se despiste. Claro, pero por eso te digo que estoy hablando contigo y no pienso, como tampoco tengo el Twitch abierto ni nada porque aquí está vetado, no se me olvida y te hablo como si hubiera hablado con mi colega. Y así me gusta, que sea. El Twitch está allí vetado porque ellos usan Douju o no sé qué plataforma usan por ahí, ¿no? Cosas así extrañas que no sé muy bien. Sí, algo así. Es que no sé cómo se pronuncia. Douju o algo así. Sí, sí. Bueno, pero tienen tres grandes, ¿eh? Tienen ese y luego tienen dos más que son como Twitch. Luego el YouTube es Bilibili o algo así. No sé, bueno, yo no me entero de la mente de la movida. O sea, que no te reyes. Vale, estamos completamente de acuerdo, Toni. Entonces, en que Fanatic es más equipo por nombre y por organización y tal, pero menos competitivo o que está ahora mismo jugando peor de lo que juega Sangal. Así que puede ser un problema sensible. No sé cómo, en tema de Mappool, al final es un Best of One. Si crees que hay algún mapita en el que le podáis dar algún sustito. Los Betos no los habéis hecho todavía, ¿no? ¿O sí? No, los Betos son dentro de 45 minutos, si no me equivoco. Sí, más o menos. Y, bueno, a ver, en algún mapa... Es que el tema está en que les podemos ganar en cualquier mapa, sinceramente. Y no me estoy tirando el moco ni nada. Es que creo que les podemos ganar en cualquier mapa. Sus mejores son Anubis y Vértigo, creo. Y luego juegan muy bien el Dus 2 y el Nuke. O, bueno, juegan muy bien. O se les dan bien el Dus 2 y el Nuke. Y son mapas que jugamos nosotros los cuatro. El Nuke vosotros lo bordáis, cabrón. Nuke es nuestro mejor mapa. Vértigo no es nuestro mejor mapa. Pero lo tenemos bien trabajado, a pesar de lo que se ha visto hoy. A ver, es Sangal, ¿no? Vamos a correr un tupido velo. Pero, a ver, Sangal también tiene un pedazo de Vértigo, macho. O sea, que tampoco... Sí, es que ahí está. Es que hemos ido a su mejor mapa. Pero porque los teníamos ultra analizados. O sea, sabíamos exactamente cómo jugaban. Y les analizamos en varios mapas. Les analizamos en Vértigo, Nuke. Y no me acuerdo cuál fue el otro, ahora mismo. Anubis igual, ¿no? Pero el caso es que... Pues, déjame que busque... Bueno, no voy a buscar el documento. En otro. El caso es que Nuke es nuestro mejor mapa. Y ellos lo juegan bien. Pero en Vértigo yo pienso o pensaba que ellos nos iban a esperar que fuéramos al Vértigo. Y yo les encontré... Bueno, nosotros les encontramos que tenían un par de puntos débiles. Y elaboramos un plan, tanto del bando Terra como del bando CT, para explotar esto. Porque pensamos que como ellos se sienten cómodos en su mejor mapa, pues les podríamos sorprender. Y, de hecho, si veis cómo se desarrolla la acción, el problema no es que el planteamiento estratégico del equipo no funcione. El problema es que luego, al final, pues disparamos y... Sí, al final, por lo que sea, el counter va a dar balas. Y si las da mejor el rival, pues se te cae el bala. Si alguno quiere indagar que mire la última ronda del bando antiterrorista, nuestra última ronda del bando antiterrorista, y entenderá por qué no. Solo viendo la última ronda, los últimos 30 segundos de la ronda, entenderá por qué no hemos ganado el mapa. Sí, en esa ronda os caís un poquillo, ¿no? Entonces, pues, esto pasa en el counter. Al final es un juego que, por mucha preparación que tengas y no das las balas, pues pierdes. Pero nosotros, al final, ha sido... Yo pienso, yo pienso, que por lo que hablo con los chicos, que estaban como sobreexcitados. Todos querían aportar, todos querían decir cosas, todos estaban confiados en que podían ganar. Y, al final, lo que pasa es que cuando hablas tanto y te pones nervioso cuando las cosas no salen, ¿sabes? Creo que, pues, eso. Sí, la comunicación igual está un poco saturada y se comete nervioso. Exactamente. El otro día le pasó, justo lo comentas ahora, y le pasó también en vértigo a Furia. Una ronda que pierden, que está completamente ganada, que ya por tiempo Casterato lo único tenía que hacer esconderse. Y entona el mea culpa a Fallen diciendo que le empezó a gritar, en plan de tira el molo y corre, no sé qué. Le prepararon una de tres pares de cojones y, bueno, pues, hubo un throw ahí bastante cómico. Una ronda absolutamente catastrófica y fue perdido en el bolso, ¿no? Pues, saturar un poquito el test y tal. Pues esto. Sí. Bueno, te iba a preguntar un poquito, pues eso. Por cómo llegabais, las expectativas que tenéis, ¿qué es lo que espera Rebels de este remer, Toni? A ver, lo que esperamos es, obviamente, clasificarnos. Creemos que tenemos posibilidades. Bueno, creemos, ¿no? O sea, yo estoy convencido de que tenemos posibilidades porque la realidad es que, independientemente de lo que podáis ver en el ranking o de los partidos que podáis ver, el nivel lo tenemos. El problema nuestro es que somos inconstantes, pero el nivel lo tenemos. Y, de hecho, en los entrenamientos, vamos, te digo que no nos han ido nada mal los entrenamientos contra los mejores del mundo. Estamos aquí y se juegan LAN con, bueno, no es LAN real, pero se juegan LAN contra los equipos que están aquí en el RMR y entrenas contra ellos. Y tú más o menos sabes la vara de medir dónde está tu nivel más o menos, con quién te puedes y con quién no te puedes enfrentar. Pero la realidad es que, si estamos bien, podemos ganar a cualquiera, pero si no estamos bien, nos puede ganar casi cualquiera, te diría. Entonces, hay que trabajar mucho y, sobre todo, estar muy pendiente de los chicos para que, en todo momento, estén dando lo mejor. Pero la realidad es que nosotros esperamos clasificarnos y creemos que tenemos opciones. Es decir, es algo que dices de Rebels, pero que es aplicable a la gran mayoría de equipos del mundo a día de hoy, ¿no? Tanto en el Tier 1 como en el Tier 2. O sea, da la sensación de que, no sé si es por el juego, por cómo está ahora mismo el meta, o porque, bueno, al final el juego es muy nuevo, ¿no? O sea, tiene un añito CS2. Y la sensación esa de que hay equipos que, pues igual, lo que tú dices, ¿no? Que son capaces de ganar a cualquiera y de perder contra cualquiera, pero, vamos, lo vemos con Rebels, lo vemos con Sangals, lo vemos con, no sé, Nemiga, por ejemplo, que es un equipo que venía jugando de locos. Hoy se ha llevado un palizón de Maus. Maus es un equipo que es capaz de ganarte una Pro League o ganarte una Betboom y, de repente, el siguiente torneo se cae a pedazos. O sea, veo mucha inconsistencia en casi todo. Incluso un Navi, que para mí es, sin duda, ya el equipo del año, pase lo que pase en Shanghai. Creo que ha sido el equipo que mejor ha jugado. Durante este 2024. Incluso un Navi también es capaz, eso, de ganarte un Major y al torneo siguiente salir en fase de grupos. O sea que, ya digo, esa inconsistencia de la que hablas en Rebels es que me parece que es un mal endémico ahora mismo en CDS, ¿no? Es que ese punto que comentas también es algo que yo no sé si la gente es consciente, pero nunca en la versión antigua del Counter, ni en el CSGO, ni en el 1.6, que eso igual a la gente ya le pilla muy lejos, ha habido un espacio tan pequeño de diferencia entre los 50 primeros. Totalmente. O sea, yo recuerdo los últimos años del CSGO donde se apretaron más los ranks, en el que el Top 30, cualquiera del Top 30 o casi cualquiera del Top 30 podía vencer a cualquiera del... O sea, entre ellos, te diría. Yo creo que 2023 es ese año, porque el Major es una muestra de eso, ¿no? O sea, lo que pasa en París con Apex en semis o con Gamer Region en la final... Correcto, correcto. O sea, a eso me refiero. Pero no era tan heavy como ahora. O sea, el tema está en que tú ahora, si tienes jugadores que tienen mucho skill y son capaces de disparar corriendo, o sea, tú puedes salir de un humo con una Tech9 saltando y tienes ventaja sobre el que tiene el AK, que está en una posición de poder, y eso no tiene ni cabeza, eso no tiene sentido. Pero claro, como vemos jugadores que estando quietos ganan esos duelos a veces, pensamos que es igual que el CSGO, pero la realidad es que no. La realidad es que el jugador que está haciendo el salto con la Tech9 tiene ventaja y si no mata es porque no es un jugador realmente bueno con ese arma o no le dedica las horas. Pero cualquier jugador que sea bueno con una MP9, con una Tech9, con cualquier arma que con movilidad tal, tiene ventaja en el movimiento. Lo peor de todo es que ahí, Tony, yo tengo la sensación de que esa ventaja que se le presupone solo a la SMG empieza a ser también viable con pistolas e incluso con rifles. Yo empiezo a ver ya demasiadas kills en el aire con la dichosa esta de las aletas del HUD, con M4s, con AKs y a mí eso ya me mosquea, porque hacerle una SMG… No me tengo que ir muy lejos. Ok, pero ya con los rifles, tío… No me tengo que ir muy lejos, Pedro. Si ves nuestros partidos, verás como el último mes nosotros ganamos muchas rondas forzadas con pistolas. Yo soy un tío que siempre me ha gustado poner mucho empeño en las rondas de pistolas, en las rondas forzadas, etcétera, etcétera, porque la gente, como, bueno, la gente, mucha gente no le pone el mismo mimo o el mismo cariño. Sí, la descuida un poco. Y las dan un poco por perdidas y la realidad es que son un pool, o sea, son un foco donde se puede sacar muchas rondas, ¿vale? Y nosotros sí que tenemos rondas preparadas, tanto de pistolas, de forzadas, de tal y de cual, incluso de full ecos, aunque no sea para ganarlas, para hacer daño al rival económico, etcétera, o para conseguir armas que podamos utilizar. Bueno, tenemos rondas preparadas. Y no sé si te habrás fijado, o no sé si el público se habrá fijado, pero ganamos muchas rondas forzadas, que es algo que hace un mes no nos pasaba. Y es porque, hablando con Espero, comentamos qué malos somos defendiendo contra pistolas. Y nos ponemos a mirar partidos y no es que seamos malos, es que luego vemos el CS y vemos que es que se ganan muchas en general. La Atena y la Five Seven están completamente rotas, tío. Entonces, como no pongan un parche, bueno, total, que tomamos la decisión de empezar a preparar un poco más esas rondas, aunque ya teníamos cosas, pues de preparar algo más elaborado, ya no con el fin de dañar económicamente, sino con el fin de conseguir rendimiento a nivel de rondas, de ganarlas realmente. Y ya te digo que nos está yendo bien a nosotros, pero es que si tú miras las stats de los equipos de primer nivel, también ganan muchísimas rondas de ese tipo y encajan un porcentaje alto también de esas rondas. Y es porque la gente se ha dado cuenta de que esas armas tienen poder y se hace daño. Claro, pero yo me acuerdo de ese tipo de rondas, tío, hace, yo que sé, un par de años. Por ejemplo, vamos a trasladarnos a 2022, ¿no? Major de Amberes, el que gana a FaZe. Y, coño, aquel FaZe tiene una conversión de forzadas altísima. ¿Pero por qué? Pues porque te salía el Animal de Reino o el otro Brock. Lo jugaban con Eagles. Claro, a eso voy. Y eran rondas de pura skill que decías tú, coño, pues sí, hay equipos como un G2 con Nikko y tal, no sé qué, o un FaZe, tal, tal, que evidentemente ese tipo de rondas tiene un ratio de conversión altísimo porque te van a pegar tres diguelazos y te van a... Pero es que a día de hoy es lo que tú dices, es que ya no es una cuestión de el especialista en forzadas que tiene una diguel increíble, Manolo Perico, y no. No, no, es que ahora son todos. O sea, ahora todo el mundo con una ronda medio bien trazada a base de TEC-9 e FI-7, te dan un susto, y ya no solo lo que tú dices del tema económico, de perjudicar el rival, es anotarla, y encima estamos hablando, tío, de MR12, porque en MR15 igual te papabas una ronda de estas y no pasaba ni media porque tienes mucho más margen de error, podías cagarla cuatro, cinco, seis veces. Ahora te comes dos secos o dos forzadas tontas y a tomar por culo el mapa, macho. Totalmente de acuerdo, totalmente de acuerdo. Pero bueno, a ver, es con lo que hay que convivir de momento y entiendo que para el espectador será genial. Divertidísimo, supongo, sí. Claro, pero bueno, para nosotros es un quebradero de cabeza, la verdad. Hay que trabajar más. Pero bueno, a ver, al final para eso estamos. Y luego lo actualizan y lo cambian, que cosa con la que yo estaría de acuerdo, nosotros ya tenemos el trabajo hecho, ¿sabes? O sea, no seremos un equipo que gana las rondas forzadas porque tenemos a Pili, Milibón y otras chicas del mostón que dan los tiros así. Nosotros tenemos las rondas elaboradas y si luego las pistolas no dan, pues al menos nosotros tenemos un plan más complejo. Genial. ¿Qué te voy a decir? Pues te iba a preguntar justo eso. Digo, si querías comentar así algo que nos dejemos en el tintero. Tampoco te quería quitar mucho tiempo, Toni, porque lo hemos hecho aquí un poquito a salto de mata. Lo hemos cuadrado aquí en un huequito que nos venía más o menos bien a los dos. Yo sé que ahora te tienes que ir a preparar el partido de Frenate. Entonces, agradecidísimo, lo primero, agradecidísimo de que te hayas pasado. Ya sabes que me encantó hablar contigo en Kato, que siempre nos cuentas las cosas desde dentro, sin peros en la lengua, sin tapujos, tío. Así que un millón de gracias. Te digo, no sé si crees que queda algo en el tintero que podamos comentar, alguna cosa. Me estaba poniendo por el chat, obviamente, que te mandemos mucha energía, mucha fuerza, mucho ánimo, mucho aliento y mucha suerte para lo que queda de Remerri, que ojalá clasifiquéis. Y no sé, ya te digo, si quieres comentar algo, si... Pues voy a decir algo, sí. Mira, yo sé que Rebels tiene jugadores polacos, pero dadle todos follow a Rebels y animadnos, porque al final yo voy a todos los viajes y a mí también me mola que tengamos seguidores. Y es un equipo español, que el dueño es de GEA, coño. Yo lo digo siempre, hay mucha gente que dice, oye, ¿y por qué vamos con Rebels? Digo, coño, pues para dos organizaciones que hay en nuestro país que apuestan por el CS, que son COI y Rebels, digo, pues es que lo mínimo que vamos a hacer a los que nos gusta el CS es animarle, joder, independientemente de que... Sí, obviamente tener jugadores españoles hace que tengas más engaged que si son cinco tíos polacos. Pero es que luego además ves a gente como Kixerek, macho, que es más salado que los calzoncillos marineros. Y es que le coges cariño en cuanto ve dos partidos, tío. Hay una cosa, son polacos, pero cada vez que ganan una ronda gritan, vamos cojones. Sí, sí, putosamos, tío. Nada, nada, desde luego, estoy completamente de acuerdo, Tony. Un poquito más de apoyo a Rebels y a cualquier orga que se involucre en nuestro amado Counter Strike. Pues eso, que no te quitamos más tiempo, Tony. Que un millón de gracias, tío. Que le des un abrazo a los chavales de nuestra parte, que les digas que efectivamente, aunque seamos pocos, algún loco en España hay apoyando ahí a los polacos al grito de Polskagurom. Y eso, que muchísimas gracias contra fanáticos. Estaremos viendo y animando como siempre, Tony. Un abrazo a ti, tío. Perfecto, muchas gracias por invitarnos. Un abrazo. Gracias, un placer. Cuídate, tío. Chao, chao. Bueno, pues ahí estaba. La entrevista sorpresa que os dije que íbamos a tener, la hemos tenido una vez más. Es que súper agradecido. Lo he estado siempre y lo estaré con el señor Tony. Con el señor Tony y con la gente de Rebel, sé que también ha sido también en parte iniciativa suya. Me han escrito por redes. Oye, tal, ¿qué te parece si hacemos esto? Tal, así que, oye, súper agradecido con Rebel, súper agradecido con Tony. Es un tipazo, como dice Post Punk, la verdad. Da gusto hablar con él. Además es vieja escuela como yo, que lleva toda la vida en el CS. Un absoluto amante de este videojuego y un placer, como siempre, hablar con él. Así que gracias, Rebel, gracias, Tony. Y...